¡Hey! ¿Qué pasa, Getucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock. Y en esta ocasión os traigo una cosilla que, bueno, he visto en lo que viene siendo... Me voy a salir para que lo veáis. Que viene siendo, al entrar, ponía esto de oferta y nuevo. Le di a entrar y vi que, bueno, no me cargaba lo que venían siendo cosillas nuevas, ¿vale? Ya teníamos mirado del último vídeo que os subí, que lo tenéis en el canal, de todas las cosillas nuevas que habían metido. No todas, pero sí muchas y aparte, bueno, pues los aspectos gratuitos que podíamos conseguir. Pero he ido hacia abajo y he visto que tenemos, bueno, pues ofertillas, ¿vale? De lo que viene siendo los packs relacionados con Star Wars, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistacín para que veáis que, bueno, pues que están en oferta, el precio que han bajado de precio y que sepáis que tenéis aquí algunos aspectos gratuitos. Teníamos un vídeo en el canal hablando ya de esto, más... Creo que fue el primer mes en que salió Bedrock en PlayStation 4, que hablamos de esto. Pero bueno, vamos a echar un repasín y para que sepáis que tenéis en oferta estos packs, ¿vale? Que hay mucha gente que le gusta el mundo de Star Wars, bueno, pues que sepa que tienen oferta estos. Si quiere echarle el guante, pues ya sabe. Así que, bueno, ya sabéis, jantosillos, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, dar like y comentar, comentar, sí, compartir con vuestros amigos, comentar también, dejar vuestros comentarios, pero compartir con vuestros amigos que os ayuda muchísimo, de verdad, muchísimas, 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 gracias a los que lo hacéis. Y en la descripción del vídeo yo siempre os dejo enlaces bastante interesantes a granjitas y otras cosillas, ¿vale? Redes sociales y cosillas, bueno, que podéis echarle un vistacín. Así que vamos a empezar, bueno, como veis, 3 euritos, ha bajado de precio, ¿vale? Lo que viene siendo un pack de aspectos de Star Wars que son 55 aspectos, que no está nada mal, ¿vale? Es un pack bastante completo, como veis tenemos, este lo tenía yo en PlayStation 3, ¿vale? Es un pack que ya viene desde PlayStation 3 y tenía lo que viene siendo Luke Skywalker con Yoda, ¿vale? A la espalda, que era de las primeras películas y podemos equiparlo totalmente gratuito, ¿vale? Después tenemos varias skins, bueno, típico de la Guerra de las Galaxias. Y como veis solamente tenemos, pues, ah no, mira, tenemos aquí también a Bosk, ¿vale? También gratis. ¡Bub! Y tenemos, ah, pues mira, tenemos más aún, tenemos a Lobot y tenemos un AT-AT piloto, ¿vale? Un piloto de AT-AT. Que como veis, bueno, si os gusta este mundo de lo que viene siendo Star Wars, pues sepáis que tenéis estos packs que ahora mismo están en descuento. Y como veis tenemos skins gratuitas, ¿vale? Esto ya lo enseñamos en otro vídeo, así que no me voy a parar mucho con las skins gratuitas, pero para que veáis que están en descuento, pues, estos packs, ¿vale? Como veis están, pues estarán todos a 3 euros seguramente. Pero bueno, el otro era 55, ¿no? Aspectos. Y este, 323. Bueno, estos ya son más recientes. Como veis, pues tenemos la oportunidad de equiparnos este. Podemos equiparnos este también, ¿vale? En estos packs, mira, tenemos este también. Bueno, por lo que se ve, mira, este también. Pues tendremos sobre unos 3, de 3 a 5 aspectos gratuitos en estos packs. Mira, 52, 3 euros. Vale, son bastante amplios los packs de aspectos. Mira, aquí tenemos a Window. Window, que es el Jedi, de la espada, me parece que láser lila, me parece que era. Y como veis, bueno, pues tenemos otro para equipar, ¿vale? Mira, otro más para equipar. Como veis, como mínimo, pues en cada pack tenemos 3 aspectillos, ¿vale? En este tenemos 3 aspectos gratuitos. Pero, para que veáis que están en oferta. La oferta, quedan 5 días, ¿vale? 5 días y 21 horas, es decir, 6 días. En una semana se acaban las ofertas. Si sois fans de Star Wars y os gusta, mira, aquí tenemos otro gratuito. Y os gusta este tipo de aspectos, queríais haceros con unos aspectos. Mira, este también. Pues que sepáis que están totalmente en oferta, ¿vale? 3 euros, no está nada mal. Hay que tener en cuenta que 53 aspectos por 3 euritos está bastante bien. Teniendo en cuenta que muchas veces los packs que nos encontramos son de solamente 10 aspectos. Y ya nos valen algunos hasta 5 euros, ¿vale? Pero aquí, como veis, 53 aspectos, 3 euritos. Y tenéis muchísimos, muchísimos aspectos, ¿vale? De los más recientes, como Keylor Rain, ¿vale? Y como veis, bueno, tenéis para elegir los que queráis. Y tenéis algunos, pues, gratuitos, ¿vale? Para ponernos de forma totalmente gratis. Pero que sepáis, bueno, pues que tenéis una semanita para descargaros, o, bueno, mejor dicho, para compraros estos packs de aspectos, pues, rebajados de precio. Y el tema de las skins, ¿vale? De los aspectos los podéis equipar, las que son gratuitas, ¿vale? Os las podéis equipar totalmente gratis en cualquier momento. Tanto ahora como cuando pase lo que viene siendo la oferta, ¿vale? Eso no influirá. Cuando acabe la oferta tendréis igualmente esos aspectos gratis para poder equipar. Así que, bueno, ya sabéis, Gentucilla, estos vídeos simplemente es para informar, ¿vale? El de la tienda. Ya dijimos que traeremos vídeos así para informar tanto nuevo contenido que metan, como ofertas que vayan metiendo que son interesantes, como estos packs. Yo sé que hay mucha gente que os gusta el mundo de Star Wars. Bueno, pues aquí tenéis vuestras ofertas. Y también, bueno, pues para deciros que siempre hay aspectos gratuitos, ¿vale? Este ya lleva mucho tiempo, ya los enseñamos en otro vídeo, pero siempre es bueno recordarlo. Bueno, ya sabéis, Gentucilla, suscribiros al canal si no estáis, activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos, que eso sea por ayuda, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.